Vale, te saludo para Colombia Un saludito muy especial para todos los colombianos ¿Cómo te fue? Me fue súper bien, yo sé que vamos a dar la mejor representación Van a ver Chicos, qué hermosa está Valeria de Colombia La tienen en entrevistas Precioso Precioso Maleria Colombia ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, ya pasé Me siento súper orgullosa Pepe Esperate, esperate que me desconcentro Para Pepe Y luego vamos a ponerlo ¿Estás diciendo que estás bien? Sí Reina Valeria Morales Próxima a Miss Universo, ¿verdad? Eso sí Los quiero Gracias Un saludo para los colombianos Me sentí tranquila Mostré en realidad lo que soy Una mujer natural Auténtica Única Me preguntaron mucho acerca de mi familia Sistente Les pareció muy diferente a las demás Creo que lo traté un poco de responder Pero ahora estoy súper orgullosa Todo lo mejor para ti Gracias Feliz Dora Un saludo para todos los colombianos que vienen a Australia Gracias 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 Ahí dieron a Valeria Después de su entrevista dice que le fue muy bien Y que más bien le preguntaron sobre su familia Chao Valeria Qué hermosa es Qué hermosa es Hermosa, muy linda Bellísima Entre ella y Canadá Y que más bien le preguntaron sobre su familia Y que más bien le preguntaron sobre su familia Y que más bien le preguntaron sobre su familia Y que más bien le preguntaron sobre su familia Y que más bien le preguntaron sobre su familia Y que más bien le preguntaron sobre su familia Y que más bien le preguntaron sobre su familia Y que más bien le preguntaron sobre su familia Y que más bien le preguntaron sobre su familia Y que más bien le preguntaron sobre su familia Y que más bien le preguntaron sobre su familia Yo creo que eso me hace diferente a todos ellos, me hace diferente a todas. Les dije que a veces lo intentaba como esconder, que a veces me burlaban, me decían que si era un payaso o algo en el circo, pero no. Les dije que eso te enseña a ser determinada, tolerante, te enseña a estar unidos o cualquier cosa. Espero que hayan aprovechado ese momentito para que nos den un poquito. Me preguntaron sobre las ilusiones de los inmigrantes, hablé mucho de mi campaña, de Telegram, sobre la tolerancia y el respeto que estoy ahora intentando construir. Y usé mi voz para mandar ese mensaje de respeto. También me preguntaron que me gustaba viajar, que como modelo me gustaba mucho viajar. Entonces, que qué lugar me había marcado. Yo les dije mucho, sí. Valeria Morales. Próxima Miss Universo, ¿verdad? Eso sí. Los quiero. Gracias. Mucho éxito, Valeria. Colombia. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, vamos a empezar con RCN y traigo Costa Rica. Sí. ¿Cómo está? Valeria, hermosa. ¡Es Big Spanish! Sí, sí. ¡Pepe! ¡Pepe! Soy Big Fan de... No te muestras mi banding. ¿Cómo te sientes, Valeria? ¿Ya pasaste la entrevista con el curador? Sí, ya pasé. Me siento súper orgullosa. ¡Pepe! Espera, esperate que me desconcentro. No te preocupes. Para Pepe... Y luego vamos a ir a la madre. ¡Qué bonita! ¡Reina! ¿Y Miss Universe? Valeria Morales. Próxima Miss Universe, ¿verdad? ¡Eso sí! ¡Los quiero! ¡Gracias! ¡Mucho éxito, Valeria! Me sentí tranquila. Mostré en realidad lo que soy. Una mujer natural, auténtica, única. Me preguntaron mucho acerca de mi familia circense. Les pareció diferente a las demás. Creo que lo traté un poco de esconder.